Ardiente y matinal Mempo Giardinelli Del Chaco Para todo el país Y ya estamos con Mempo Giardinelli Buenos días Mempo querido ¿Cómo te va? Buen día Picone Un gusto escucharte También a Federico Y esta radio fraterna siempre Así que Tus órdenes viejo Bueno ahí Le contaba yo a los agentes temprano La posición que vos tenés Con respecto al 25 de mayo Que estás convocando Con nosotros Con la mesa del Paraná Pero Con la mesa de coordinación Por la soberanía del Paraná Y el canal Magdalena Pero que también Mientras tanto Y no sabiendo Qué es lo que puede pasar Con Cristina Quien Bueno Vos bancás Estás lanzando ya La coalición Paz Soberanía Y democracia Paz Democracia Y soberanía Y estás impulsando Ya un programa Y yo decía Esta semana Nosotros No vamos a hablar De candidatos Sino de programa Por eso sacamos A Propato recién Hablando Lo mismo que dice La mesa Dice Agustina Propato La diputada nacional Que tiene dos años Más de maldato Así que nos pone contentos Porque una diputada Vamos a tener En el Congreso Que banca Toda la línea Derogación del 949 Todo completo Pero bueno Contanos un poco esto Hasta el 25 Vamos Pero después Sí En realidad Primero quiero señalar Que me da Mucha alegría El comentario De la diputada Pato Supongo Que ha leído Mi artículo De hoy Porque de alguna manera Lo redondea Y lo perfecciona Un artículo Que yo hice en página Como todos los lunes Hoy fui Creo Especialmente duro Porque Realmente Ya el tema Del Ya es grosero Ya es grosero Es un abuso De la buena fe Del pueblo argentino Y es intolerable Que Van a cumplir Cuatro años De gobierno Y el gobierno Ha hecho un pomo Y la verdad Que esta diputada Con toda Con toda Conciencia Reivindique La denomación Del decreto Ese maldito Decreto 949 Y se ponga En esta disposición Yo la verdad Que creo Que es ejemplar Ojalá Otros y otras Diputadas Hicieran lo mismo Que la verdad Que ha sido Hay que decirlo Yo lo digo En el artículo De hoy Además Es imposible No cuestionar Digamos Cierta reticencia Manifiesta Del Congreso No sé Si porque Se lo mandaron O porque Simplemente Distracción De los diputados Y diputadas Y también De los senadores Después O sea Me parece Que lo importante Es que bueno Que empiecen Estas Estas Conciencias Así que Saludo Alternalmente A la diputada Propato Esta excelente Su intervención Y me alegra muchísimo Eso por un lado Por el otro Que tiene que ver Con tu pregunta Bueno Yo estoy lanzando Con algunos compañeros Sobre todo Algunos son Del manifiesto Argentino Otros son Pero no como El manifiesto Como entidad Digamos Si no Nosotros somos Muy serios En esto Cada quien Se suma A la acción Porque tiene ganas Porque la comparte Porque le parece bien Lo cual no es unánime Y en ningún lado Creo que también Pasa con los compañeros Con los que estamos Trabajando De Social 21 La tendencia Que es una agrupación Importante En la provincia De Buenos Aires Y bueno Entonces estamos En un proceso De organización De bueno Con mucho esfuerzo Estamos distantes Viajar es carísimo Hoy No tenemos Prensa propia Estamos muy marginados Pero Nos hemos largado De alguna manera En forma No de alguna manera Nos hemos largado En forma testimonial Nos parece que es importante Que en el próximo proceso Electoral Haya alguna voz Diferente Independientemente De que bueno Nosotros también Adelimos a la idea De que Si Cristina Cambiara Lo que hasta ahora Viene siendo Su posición Y aceptara Ser La candidata Presidenta Y a conducir Nuevamente el país Nosotros sin ninguna duda Estamos con ella Estamos al lado La acompañamos Y formamos parte De lo que ella disponga En el sentido Somos De hueso colorado Como se dice Así que Nosotros estamos con ella Pero Claro Si el proceso El proceso preelectoral Está como se está presentando ahora La verdad es que Yo personalmente No involucro a nadie En esto Ni Ni Los compañeros De Social 21 Ni Del manifiesto Digo Mi opinión personal Que tengo todo el derecho A tenerla Mi opinión Es que yo No voy a participar De la gente De todos Si no es con Cristina Es decir El resto De las candidaturas Me parece que bueno Que tienen también derecho Los distintos compañeros Pero yo creo que voy a Voy a reivindicar Quizá la soledad De mi voto Pero bueno Esta es mi posición personal Así que bueno En eso estoy Querido En la semana 12 Y cuando te invitan A dar charlas Y en tus mismas Salidas Por cualquier radio Has institucionalizado Como tema central El tema del canal Magdalena Este Y La defensa Del río Paraná Pero Digo ¿Por qué Cristina? Lo digo yo Desde mi posición Con Cristina Es más fácil Dialogar Estos dos temas ¿Por qué? Porque ella ya los tenía En cuenta Cuando fue presidenta Lo tenía Horacio Tetamanti Planteando esto Y de no haber sido por Macri El canal Magdalena Ya estaba en funcionamiento Y digo la otra Esto no te No te No te completo a vos Y te voy a pedir Que vos digas La posición En tus 30 puntos Sobre esto Como lo Lo explican Masa Maneja el ministerio De transporte Y puso a Meoni Y Meoni fue quien Redactó el decreto 949 Entonces A mí me invita Masa A votar la Cristina Que a votar Lo amasa Digo Para mí Es muy clarito Desde esta posición Hay otras cosas más Para discutir Pero bueno Bueno Es por eso mismo Por eso mismo Que estás diciendo Con lo que yo estoy de acuerdo Por eso mismo Que acabo de decir Y sostengo Y es la posición Personal mía Y de mucha gente Que me acompaña Este Que nosotros No vamos a estar En el En el En el En el Por esa misma razón Con Cristina Todo Sin Cristina Vamos a pensar Que cada uno Pensará el voto Veremos cómo se vota Pero nosotros No vamos a ir Automáticamente A ninguno De los suplentes Que pueda Ni aunque lo disponga Cristina Lamentaremos eso No estar en ese punto De acuerdo con ella Pero nosotros La queremos a ella Queremos a ella La vamos a acompañar La vamos a poner Y demás Pero si El frente de todos No la incluye A Cristina Para nosotros Es como que Es el frente de todos No es un frente de todos Es un frente de quienes Quieren estar en ese frente Queda claro Bueno Contame Algunos de los puntos De los que vos Destacás Como más importantes Si en estos programas Este Hasta las elecciones Sea candidato o no Sea candidata Cristina Igual nosotros Vamos a seguir sosteniendo Las ideas Que se plantean En el programa Bueno Yo voy a ser Candidato Junto con la compañera Bárbara Soldernú De Social 21 Y ya Nosotros estamos Completamente decididos A ir Obviamente De forma testimonial Vamos a salir Últimos cómodos Probablemente Es decir Nosotros no tenemos Dinero para la campaña Somos gente Que estamos trabajando Es decir Si se quiere Somos una Formas de marginales En este momento Pero nuestro discurso No es marginal Nuestro discurso Es absolutamente central Absolutamente nacional Popular Peronista Tindrista Es decir En ese sentido Nosotros estamos Con eso Lo demás son formas Formas organizativas Que nosotros No estamos compartiendo Nosotros No vamos a Hacer parte De ningún Esquema Ni que esté Sergio Massa No es una cuestión Personal Siempre Tenemos Intervencias Políticas Gravísimas Tienen que ver En gran medida Con esto Que vos acabas De señalar Es decir Si no Es jugar Es jugar Cínicamente Que mucha Mucha gente Lo hace Lamentablemente Algunos compañeros Y compañeros Lo hacen Bueno Si estamos Estamos de acuerdo Con el Con el Canal Magdalena Y queremos Que se haga Además Pero si Seguimos acá Porque en realidad Que se yo Si no va Cristina Tiene que ser Esto Y la verdad Que todo ese juego No es bueno ¿Sabes qué? No es sincero Para la política Y nosotros Bárbara y yo Y los compañeros Y compañeras Que nos acompañan Somos muy sinceros Nosotros decimos La verdad Decimos Podemos estar Equivocados Pero es la verdad No engañamos A nadie No le estamos Pidiendo a nadie Nada que nosotros No estemos Absolutamente Dispuestos A hacer Y a dar Incluso Lo voy a decir Dramáticamente Yo te voy a decir Yo estoy dispuesto A dar mi vida Por este proyecto Porque creo Que la Argentina Es muy superior A mí A cualquiera De nosotros Y yo Yo si En ese sentido Tengo un Un sentimiento Que lo Lo mamé De los patriotas A lo que yo Al niño Y bueno Seré antiguo Que me digan Antiguo Pero yo voy En ese camino Y los 28 Los 30 puntos Perdón Los 30 puntos Que hemos consensuado Para que sea La plataforma nuestra Son excepcionales Pueden encontrar En la web Los pueden encontrar Vamos a seguir Difundiéndolo Y lo que digo Lo que digo Y esta No será grata Para alguna gente Pero ¿saben qué? La única propuesta Electoral Nacional Que desarrolla Todos los puntos Que se van a hacer Cuando seamos gobierno Si es que lo fuéramos Somos nosotros Todos los demás Están discutiendo Otras cosas Que si este va a ser Diputado ¿Cuál va a ser el ministro? ¿Este quiere ser embajador? El otro negocia Con el de tal provincia Este Como siempre digo 3 por 8 24 Te esperan La lechería Eso es real Eso es zaraza Y eso no le ha salido A la policía Y yo Ya soy un hombre grande Soy un hombre grande Ya picón Yo no tengo ganas Ni ese tipo de cosas Nosotros vamos Con la verdad Y con la verdad Ni ofendo Ni temo Como decía El jefe Artigas Hace dos siglos Bueno muy bien Mempo Les recuerdo A los oyentes Que Mempo Está todos los días De 7 y media A 8 En Radio Caput Ahí lo pueden escuchar Haciendo entrevistas Y también Este Ir desgranando Esos 30 puntos Este Que tienen Una nueva constitución El planteo De una nueva constitución Pero con una cosa Muy firme No leí El último Las últimas correcciones Del programa Pero bueno En el tema De nueva constitución Te lo voy a mandar Néstor Te lo voy a mandar Para que lo maneje Como quieras Queremos que se difundan Mentalmente Estamos Bueno Estamos en muchas provincias Casi no tenemos Gente de la capital De la Yo con todo Provinciano Y con mucho Patriotismo Con mucho entusiasmo Con mucha fuerza Pero bueno Con las limitaciones Que se plantea La economía Como toda gente Que estamos trabajando Y que bueno A mí Yo Muchos me dicen Bueno ¿Por qué no viene Mempo? ¿Por qué no recorremos La república? Me encantaría Recorrer la república Pero No tengo plata Para pagarlo a bien Y esta es la verdad Y nosotros Trabajamos así Sinceramente No andamos con cuentos Claramente Y cada vez más Será de viejo Pero yo de viejo Cada vez voy a ser más sincero Porque Porque ya la patria Está demasiado lastimada Y por lo menos Uno tiene que hacer Es decir la verdad Mempo Yardinelli Desde el Chaco A quien seguramente Si todo anda bien Podré ver Cara a cara Y no por Zoom Este fin de semana Que voy a andar Por el Chaco El fin de semana largo Así que por ahí Nos vemos Y nos saludamos A la vez Bienvenido 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 Piscone Acá te espero Con muchísimo gusto Siempre va a haber Vos sabés que una frazada Y un puchelito No le va a faltar nunca Así que Acá estamos Esperándote Con quien quiera Venir Con tu familia Me encanta Así que Bueno Te mando un abrazo Para vos y tu familia Y acá tenés Un espacio Siempre Para difundir Todas las ideas Y como yo digo Yo priorizo más La discusión De los programas Que de las candidaturas En algún punto Empezarán a discutirse Las candidaturas Pero hoy Es perder tiempo Decir si Pulano Mengano Exactamente En ese estamos Así que Un abrazo Un abrazo grande Un abrazo grande Mempo Chau 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 viejo